En el Coliseo del Pueblo, en Cali, se practica un deporte de origen ecuatoriano, ecuavoli, que integra la colonia nariñense y ayuda a desestresarse a quienes lo practican. Angie Mesa nos informa. El vole es un juego tradicional del Ecuador. Los fines de semana es practicado por aficionados en el Coliseo del Pueblo. La mayoría de sus participantes son de la colonia nariñense. Mi nombre es Bolívar Guamá. Este juego se llama vole. Se juega entre seis personas, tres de cada lado y tres del otro lado. Este juego es de trascendencia ecuatoriana. A diferencia del voleibol, este deporte se practica con balón de fútbol. Juega con balón de fútbol. No se usa el balón de voleibol porque acá no es voleibol playero, es ecuavole. El balón es pesado y se juega tres personas nomás de cada lado. En cambio, la del voleibol son seis y seis. Se tiene muy buen físico, buen equilibrio en las manos. Aquí hay tres posiciones. Una colocador, otra alzador y otra volador. Y aquí hay varias reglas. Varias. No topar la malla. Cuando el balón topa la malla es mala. Cuando se pasa la línea, se topa con el pie la línea abajo, es mala. Cuando se detiene el balón, es mala. Generalmente en el Ecuador se juegan a 15 puntos, pero aquí nosotros lo dividimos por el tiempo, lo dividimos de 8 y 8. Se juega un set de cada lado 8 y otro set de 8. Pues todos los que jugamos acá a voleibol los invitamos para que se vengan a pasear y mirar que esto tiene un ejercicio muy importante para el cuerpo. Aquí se desestresa. Cada integrante realiza un aporte económico para el ahorro y sostenimiento de la cancha. Reporta Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.